Bienvenidos a su podcast Hotelero nuevamente El día de hoy vamos a ver otro tema que lancé por ahí que es acerca de las reglas ridículas en la hotelería que sí, hay algunas que sí lo son otras que no, pero en definitiva hay muchas, muchas reglas que sí son un tanto ridículas en esto de la hotelería, pero vaya, lo que importa aquí pues es la opinión de todos ustedes también y yo voy a dar puntos de vista nada más ahorita vamos a leer algunas que nos pusieron por aquí que algunas sí son muy buenas y otras que que pueden ser tema de conversación o de polémica también por ejemplo, vamos con la primera y dice no poder entrar a la habitación así sea con autorización del huésped para hacer un cambio si él no está presente ¿creen que sea una regla ridícula? ¿qué opinan? miren, anteriormente podías hacer cambios de habitación sin que el huésped estuviera presente es más, él te la autorizaba, te decía ¿sabes qué? no hay problema, cámbiame de habitación mis cosas ya están listas puedes hacerlo sin ningún problema ahí ya tenías una clara autorización pues del mismo cliente pero ¿qué sucede? como en muchas partes hay clientes o huéspedes que no son pues muy honestos que digamos entonces para estos casos pues nos tocó muchas veces y me incluyo que llegando el cliente o el huésped es que ¿saben qué? movieron mis cosas ahora ya no encuentro esto yo traía por ejemplo dinero traía yo dinero ahí en la maleta y ahora ya no está traía yo una loción tal por cual y ya no está traía yo un artículo de valor llámese como le quieras llamar y ya no está a esos problemas te enfrentabas cuando hacías cambios sin que el huésped estuviera presente y obviamente ¿qué hicimos? pues ahora optamos pues por no mover las cosas para evitarnos ese tipo de conflictos o ese tipo de problemas quizás puede ser como dicen una regla ridícula pero también es una medida preventiva porque de los errores vas aprendiendo y de la honestidad de los huéspedes también entonces ahí ahí como que le voy 50-50 porque sí estoy de acuerdo también en que pudiéramos hacer algún cambio sin que el huésped estuviera presente para no perder tiempo para no hacerle perder su tiempo también a él por X razón pero este fue el motivo de por qué por ejemplo en donde yo he trabajado pues sí se puso esa regla ¿no? de que no se hacía ningún cambio sin que el huésped estuviera presente he ahí pero déjenme sus comentarios quisiera saber su opinión también de ustedes vamos con otra bueno aquí nos dice otro otro amigo que el no poder andar con más de una camarista bueno eso están bien los chistes los chascarrillos pero llega a suceder llega a suceder en la parte de relaciones ahí entre empleados pero bueno ese puede ser un tema para otro podcast muy bueno porque sí se da mucho mucho muchísimo y de repente pues ya hasta sacamos memes de que quién con quién ¿no? y bueno entre departamentos quién por ejemplo camaristas con qué otro departamento anda recepción con qué otro departamento anda o con ventas y así ¿no? entonces es un tema muy es un tema estaría bueno tomarlo en algún momento recuerden vamos a ver otro dice otro que debes llegar a la hora pero no puedes irte a la hora pero no puedes salir un poco más tarde pero no puedes salir un poco más tarde para compensar si llegas tarde ok entiendo yo que a lo que se refiere es que por ejemplo todos tenemos una hora de entrada pero lamentablemente no hay como que una hora de salida y es verdad a veces por ejemplo no sé a un recepcionista si ya está haciendo ya hizo todo su corte todo lo que tú quieras y en ese momento a lo mejor le faltan no sé cinco minutos para cerrar y llega un huésped y pues sorry le tiene que hacer el check in le tiene que hacer todo entonces pues le mueve todo lo que ya había hecho y pues tiene que hacer hacer otra vez pues prácticamente todo entonces ya de ahí pues ya ya valió se tiene que esperar en lo que entrega turno y esto y pues ya no sale a su hora el tema de la puntualidad pues eso sí todo toda empresa tiene una hora de entrada tiene una cierta tolerancia pero yo creo que ahí más bien es el respeto de tus compañeros ¿no? del horario de tus compañeros porque si tú llegas tarde obviamente tu compañero que te está esperando pues se va a ir tarde también y no queremos que eso nos pase después en un futuro tampoco a nosotros porque va a ser como que un círculo vicioso lo que sí no es no es no es correcto o siempre también estuve en contra cuando fui recepcionista es el que como dice por ejemplo no llegaba a tu relevo ¿y qué pasaba? pues te tenías que quedar te tenías que quedar y no era de que si querías o no era como que de a fuerza entonces no sé si siga pasando todavía en estos en estos tiempos en que te debes de quedar sí o sí aunque ojo tampoco debería de ser porque ante una cosa de estas debería de haber algún tipo de respaldo por parte del hotel pero por ejemplo tú ya tienes planeado tu día tú ya tienes a lo mejor cosas que hacer que a lo mejor tienes una cita médica o tienes no sé ya un compromiso familiar o tienes algo que hacer con tus hijos que a lo mejor ya se los habías prometido con tu pareja cualquier compromiso por muy minúsculo que sea pero nosotros ya tenemos tenemos una vida y pues obviamente por ende tenemos nuestros compromisos cosas que que dejamos de hacer por cumplir con este tipo de obligaciones que no deberían de ser obligatorias para estas cosas el hotel ya debería de tener un respaldo ¿sabes qué? pues entonces sorry y se queda tu jefe ni modo ahí por ejemplo en un hotel pues grande que tiene todas sus divisiones y ya está pues ahí sorry pero pues se debería de quedar el jefe del departamento ¿no? en este caso a lo mejor división cuartos u operaciones ¿por qué ellos no se quedan? a ver ¿por qué ellos no se quedan? porque dando a lo mejor a ellos las 7 o las 6 o las 7 para afuera se van entonces ahí sí tampoco estoy de acuerdo en que alguien se tenga que quedar a rolar tenga que doblar turno no se vale y lo peor es que muchas veces no te lo pagan con dinero tampoco te lo pagan con tiempo y ¿saben qué? ahí ustedes deberían de oponerse y ¿saben qué? si me quedo pues es doble el pago el pago es doble porque me estoy quedando en contra de mi voluntad y no es una obligación que tenga que cumplir entonces ahí ustedes bien pueden exigir o un salario doble de ese turno o dos días de descanso así de sencillo así debería de ser ya ya no deberíamos de dejarnos de todo de todas esas políticas absurdas de los hoteles eso es una eso es una de ellas el hotel debería de estar preparado ante estas contingencias ¿sabes qué? pues por cualquier razón algún día todos vamos a faltar por cualquier motivo entonces el hotel debería de estar preparado para este tipo de cosas y si no y si te tienes que quedar entonces pues ¿sabes qué? me lo firmas me lo cumples pero me pagas el doble ¿ustedes qué opinan? ¿cierto o no? déjenme los comentarios por favor para saber si sí o no están de acuerdo deberíamos de estarlo y pelearlo vamos a ver otra otro otro este que está inconforme porque dice no poder tomar en la oficina bueno que que está bien esa no es una política ridícula porque ya sabemos qué puede pasar si se nos pasan las copas en horas de trabajo entonces sorry compañero o compañera pero no es una opción a ver esto es interesante que en febrero te paguen 28 días y que en los meses que traen 31 31 días solo te paguen 30 esta pregunta bueno esta esta opinión es interesante ¿por qué? porque entonces nos si a nosotros o si a mí me están pagando solo 30 días en lugar de 31 pues sorry pero yo no trabajaría el día que no me están pagando así de simple así de simple así de sencillo no te pueden obligar ninguna ley ninguna ley te lo puede obligar tú te puedes ir a quejar claro claro que lo puedes hacer híjole yo no me acuerdo fíjate ya me pusieron a pensar porque yo no me acuerdo de mis nóminas si me pagaban los 31 días pero yo creo que sí el febrero los 28 días pues obviamente también los días los meses que traían 30 pues los 30 días normales pero el 31 no híjole no me acuerdo pero lo voy a revisar pero esto no debería de ser porque si tú estás trabajando 31 días te deberían de pagar los 31 días ok si febrero trae 28 días pues solamente te pagan los 28 días que trabajaste pero si no si marzo por ejemplo trae 31 días pues te deben de pagar los 31 días así de simple y si te pagan 30 entonces no vayas a trabajar un día el que no te van a pagar y así nos deberíamos de poner en todos lados en todas partes en toda la industria hotelera si no nos están pagando un día no tenemos por qué regalarlo así de simple déjame sus comentarios déjenme saber qué más opinan por aquí si es cierto o no sería bueno que alguien de RH nos contestara este 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 cuestionamiento o esta duda razonable por favor vamos a ver otra dice que ya no pidan carta de antecedentes antecedentes penales al contratarte pero si hacen un antidoping a los que ya a los que ya están activos o sea que contratan ex convictos pero corren a los cacharpos vale vaya yo nunca bueno a mí nunca me tocó de las pruebas antidoping lo que sí la carta de antecedentes no penales sí sí me tocó hay gente que no debería de estar trabajando y sin embargo les voy a decir algo hay gente que han corrido de varios hoteles que han robado los han corrido y les dan su carta su carta de recomendación y todo con tal de que se vaya y los dejan ir así de simples entonces pues cuando van van a tener algún antecedente estas personas no los denuncian entonces yo creo que sí debería de ser de todos modos la carta de antecedentes sí debería de ser un requisito el antidoping deberían de revisarlo si está de acuerdo a la ley y si no pues sorry este quejarse porque te pueden te pueden no sé inventar ahí ciertas cosas que no no me quiero ni imaginar ¿no? pero o sería un pretexto a lo mejor que esté alterado esa prueba y con ese pretexto te corren ¿no? entonces chequenlo si en sus hoteles se los hacen asesórense y si es eso pues yo que ustedes si pondría ahí una denuncia ¿no? mínimo para que esto lo puedan revisar a fondo chequenlo a ver que 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 sucede por ahí vamos a ver otro pero déjenme sus comentarios para para ver si en tu hotel te hacen esto y si está realmente sustentado ¿no? la prueba antidoping otra este política ridícula no poder salir con los huéspedes miren eh si aplica mientras estés dentro de tu hora laboral tu horario laboral pero si ya saliste de tu hora de trabajo afuera tú ya puedes hacer lo que tú quieras y si un huésped te invita a salir mientras estés ya fuera de tu trabajo de tus horas de trabajo tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras lo que quizás no se pueda y no se deba es que si te invita a su habitación aunque ya estés fuera del horario laboral eh vayas con él eso no creo que se pueda porque si iría en contra de las políticas del hotel por muchos motivos también en los que ya también ha pasado eh inclusive bueno no a mí me tocó nos tocó eh muchas cosas en donde sí 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 hubo muchas ahí cosas en donde compañeros pues se iban con los huéspedes en en a su habitación en horas de trabajo entonces no no debería de ser eh ahí sí no estoy de acuerdo porque pues imagínate hay mucho hay muchos hoteles allá afuera para que te puedas ir a hacer lo que tú quieras pero no en tu lugar de trabajo ¿ustedes qué opinan? déjenme los comentarios para 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 ver eso yo yo no estoy de acuerdo con eso eh eh en que vayas con un huésped a su habitación en tu lugar de trabajo y sobre todo en tu horario de trabajo que si puedas salir con él si se puede mientras estés ya fuera de tu horario laboral si te invitan a salir fuera del hotel cinco cuadras después del hotel tú ya eres libre así de hacer lo que tú quieras así es déjenme sus comentarios para saber su opinión por favor dice no poder golpear a los huéspedes ni siquiera a los que se lo merecen jeje no porque mira aunque que lo golpees pero si te demanda vas a salir perdiendo tú entonces claro que sí hay muchos huéspedes que sí se lo merecen a mí me tocó que inclusive uno sí me iba a golpear pero ojo yo estaba esperando que me golpeara estaba yo en una guardia estaba yo esperando a que me golpeara para regresárselo y pues agarrármelo y eso ya es defensa propia entonces pero pues sí así era el primero que pusiera él el golpe y después pues haz pues ya darle el regreso ¿no? pero sí en este caso si tú lanzas el primer golpe te puede ir mal a ti te demanda pierdes y aparte de una multa pues vas a parar al bote entonces ahí sí no aplica o déjenme sus comentarios para saber la opinión también de todos ustedes ahí vamos con otra dice que no dejen usar el celular y te lo recojan en la entrada miren estas políticas o o o o o o si se hizo política porque lamentablemente había mucha gente que pues se la pasaba horas y horas en el celular y y no se ponía a trabajar pero obviamente con con esta revolución del tiempo con estos tiempos yo también ya no estoy de acuerdo en que no te dejen usar el celular porque en definitiva puede ser una herramienta de trabajo y también puede ser otra de que a lo mejor hay una emergencia en tu casa y te están tratando de localizar y no pueden a lo mejor nada más tienen tu número de celular pero el el número del hotel quizás no o o no sé a lo mejor es más tardado que te localicen así eh quizás es más rápido en un mensajito sabes que pasó esto ya te enteras y a lo mejor sabes que pues en ese momento tengas que salir eh si yo yo estoy de acuerdo en que si se puedan usar los celulares en las áreas de trabajo porque si 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 eso fuera tendría que ser la política para todos eh todos en general desde el gerente general hasta eh áreas públicas o los mozos así debería de ser si el gerente o si los administrativos pueden usar el teléfono celular porque los demás no así de sencillo eso también eso también lo deberían de pelear yo yo no estoy de acuerdo en que les prohíban esa ese objeto porque ya es parte de nosotros ya es parte de nuestra vida diaria un complemento al celular ya no es como que un un artículo a lo mejor de lujo sino ya es un artículo de primera necesidad y sobre todo que lo usas para todo tipo de cosas entonces a lo mejor el uso excesivo de él en horas laborales si estaría si estaría mal pero si lo usas nada más para lo que es para llamar o para de repente estar contestando un mensaje está bien no tiene nada de malo porque hoy en día ya todo el mundo nos lo vivimos pegados en el celular entonces yo si estoy de acuerdo en que se revise esa política o esa regla porque es una regla ridícula en que prohíban a los empleados el no poder usar el celular y miren pueden lograr muchas cosas juntos si todos se unieran pueden ir a ver eso en conciliación pueden ir a varias instancias ahí en donde a ustedes los van a apoyar por ser empleados y que quizás sea una política interna del hotel pero si ustedes la pelean quizás la puedan ganar y quitar esa política absurda de esos hoteles pruébenlo y me dicen déjenme sus comentarios para saber su opinión aquí hay aquí hay otra otra política absurda hay un hay una cosa que yo no he entendido desde que yo trabajaba igual en esto de recepción de por qué no te dejan tener bigote por qué no te dejan tener barba eso hoy en día ya lo ya lo podrías tomar como un cierto tipo de discriminación porque están atentando en contra de tu persona en contra de de tu físico porque si el bigote y la barba es parte de ti a ti te gusta traerlo así entonces no veo el motivo del por qué no dejarte usar barba y bigote y eso es en todos los hoteles bueno no en todos pero sí te puedo asegurar que un 95% de los hoteles prohíben eso no entiendo por qué hay personas que se les ve bastante bien la barba de candado el bigote y la barba de candado o simplemente el bigote se les ve bastante bien yo a mí yo siempre fui lampiño y para que me creciera el bigote y la barba no hombre tenía que pasar a lo mejor como tres meses para que tuviese yo una manifestación de hormigas y se me veía por mal entonces ahí no aplicaba pero hay mucha gente que se le ve bien yo no veía por qué restringir eso eso ya puede ser un acto como les digo de discriminación a lo mejor pueden quejarse ante derechos humanos por esta situación ese es un gran tema para tocarlo un poquito más adelante porque aquí también está otro en donde tampoco dejan no contratan si tienes tatuajes a la vista o sea que a lo mejor si tienes un tatuaje por aquí o en la mano o a lo mejor en la oreja no sé no te contratan por esa por esa razón se me hace ya también un acto de discriminación el que no te contraten por eso si a estas vamos entonces esa política debería de de aplicar a los huéspedes también sabes que si tienes barba si tienes bigote no entras al hotel sabes que si tienes tatuajes pues no te recibimos en el hotel y díganme si no estarían discriminando pues lo mismo pasa con los empleados no puedes reprimir eso no puedes atentar con eso porque ya estás cayendo en un acto de discriminación y lo mismo para ahora les toca a las mujeres que tampoco las dejan en ciertos hoteles no te dejen que te pinten las uñas y en otros te exigen que te pinten las uñas política absurda y ridícula si no puedes si no quieres o quizás eres alérgico o no quieres simplemente pintarte las uñas no te pueden obligar así de simple u otra también de que no las aceptan si traen el pelo pintado otra política absurda también porque están atentando contra el físico contra ustedes y eso se pueden quejar directamente a derechos humanos también lo pueden hacer porque se están metiendo con ustedes con su físico y con su persona pero ustedes que opinan déjenme los comentarios aquí para saberlo también vamos a ver otra hay una que se repite mucho en donde dice que no están de acuerdo que el cliente siempre tenga la razón yo tampoco estoy de acuerdo porque no es cierto muchas veces el cliente no tiene la razón y usa esa artimaña para aprovecharse para sacar provecho del mismo hotel ese dicho está fatal yo no sé a quién se le ocurrió en donde el cliente siempre tiene la razón no porque tan noble es mi negocio en donde yo te estoy ofreciendo un servicio como tan noble es tu causa de que te vengas a hospedar te estás pagando por un servicio que yo como hotel te lo estoy dando entonces es recíproco yo tengo mi establecimiento para dar servicio y tú me lo estás contratando porque tienes esa necesidad eso de que el cliente siempre tiene la razón es por miedo a no perderlos pero obviamente están perdiendo mucho más con esa política absurda no debería de existir este es un buen tema para verlo mucho más a fondo que a lo mejor lo vamos a ver más adelante pero que tampoco debería de existir es una política absurda porque de ahí se han derivado un buen de cosas en las que no debería de ser huéspedes abusivos y que solo quieren sacar provechos estancias gratis incluso a veces hasta sus reembolsos dinero no un buen de cosas pero no debería de ser eso ya lo deberían de quitar de a lo mejor del largote hotelero de que el cliente siempre tiene la razón nunca nunca estuve de acuerdo con esa política o esa regla ya es hora de ir ya es hora de ir cambiando de ir cambiando ese ese mote ese dicho porque ahora ya es muy contraproducente para para todos los hoteleros y eventualmente va a haber huéspedes mucho más agresivos mucho más este más abusivos y que van a querer sacar provecho de mil cosas entonces yo digo que ese 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 lema ya debería de ser cambiado opinen aquí que que lema pondrían ustedes en lugar de ese de que el cliente siempre tiene la razón o que le agregaríamos para que eso cambie ya el parámetro y te ponga 50 y 50 o sea que el cliente tiene la razón pero yo empleado o el hotel también tengo la razón cierto o no dejan aquí sus comentarios y díganme que 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 eslogan se les ocurriría para implementarlo en todos los hoteles pero déjenme sus comentarios déjenmelo saber a ver hoteleros como vamos hasta aquí están buenos los cuestionamientos ¿no? ¿cómo ven ustedes? ¿qué qué 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 opinan al respecto de todo esto? ¿a quién más le pasa en su en su hotel en su lugar de trabajo de estas políticas ridículas o reglas ridículas que se aplican? vamos a ver otras ¿no? aquí dice de llamar al huésped siempre por su nombre esta práctica ya se ya se viene haciendo desde uy desde hace pues ya desde hace siglos creo de llamar al cliente por su nombre es una cortesía muchas veces yo me incluyo como huésped cuando tú llegas a cierto lugar se siente padre que te digan bienvenido a lo mejor señor Adrián o no sé como te llames pero se siente padre que te llamen por tu nombre por eso por eso es que se implementó esta regla sin embargo yo la dejaría no se me hace ridícula yo no sé si ustedes han visto que algún huésped se incomode porque le llames por su nombre no sé yo creo que no pero a mí eso no se me hace que sea absurdo para mí se me hace una buena atención para el cliente no sé déjenme los comentarios para saber si están de acuerdo o no vamos a ver otra dice esta está graciosa pero dice no poder cochar con los huéspedes guapos yo creo que es lo que me estoy imaginando pero yo digo que aplica lo que ya vimos anteriormente de no poder salir con con los huéspedes no es lo mismo quizás puedas como dice cochar pero fuera de tu de tu lugar de trabajo no en otro hotel como ven está cochar no sé dónde utilicen ese adjetivo está padre en lugar de decirlo como vulgarmente le decimos no pero así me dio risa está la palabrita pero vaya si se puede pero no en su lugar de trabajo en otro en otro lado pues si le dices al cliente sabe que sí pero en otro lado no también háganse háganse este dense su valor dense su importancia o qué opinan déjenme los comentarios para saber aquí hay aquí hay otra otra que que la vi y si me hizo recordar muchas cosas atender primero al gerente y sus familiares e invitados y después a los clientes miren sigue pasando yo creo que sí sigue pasando en muchos en muchos lugares a mí me tocaron jefes en donde ellos te lo decían sabes que yo soy un cliente más si me tienen que atender lo van a hacer pero como un cliente más no quiero que me atiendan primero a mí y luego a los huéspedes o a los clientes cuando yo venga a consumir aquí soy un cliente más y así me van a tratar no quiero pleitesías no quiero no quiero nada de agachados ni mucho menos eso estaba bien por ese lado pero hay jefes en donde si te exigen que los atiendas primero a ellos y a su familia y eso porque es es por ignorancia esos son son jefes enfermos de poder o como cuando dicen cuando le dicen que apenas si le das un hueso a un perro y no sabe qué hacer con el hueso entonces es gente que a lo mejor es la primera vez que ha tenido un cargo así y ya no haya como presumirlo ya no haya como ver que todos lo respetan que él es el jefe y que se hace lo que dice aquí es una política absurda me toca si me tocaron jefes así yo labralos mandé mucho a la Burger King porque yo si les decía primero está el que deja y después el que apen ya sabe que no pero yo si les decía que primero para mí primero era el cliente y después los de casa entonces y hay un jefe que si se me puso así le dije sabe que pues le voy a mandar una carta al dueño para que él me diga si estoy en lo correcto ¿no? santo remedio que ya siempre me tuvo entre ojo ojo y ojo ¿verdad? pero pues ni modo jamás jamás me dejé ningún trabajo jamás nunca agaché la cabeza ante nadie hay gente así lamentablemente pero yo les diría que que si tienen que atender al cliente antes que a su jefe está bien primero el cliente y después los de casa ¿a ustedes qué opinan? déjenme los comentarios para saberlo y ojo que no sea una política o sea eso sí es una política ridícula en donde tengas que atender primero al jefe y después al cliente no está mal si tienen la oportunidad mándenle una carta al dueño para decirle cómo cómo es que está gerenciando el cuate que está ahí ¿no? aunque sea anónimo de lo que ustedes quieran pero mándenle todo y van a ver que le van a poner su estate quieto o le ponen su estate quieto o lo corren háganme caso yo sé lo que les digo ahí hay otra no poder escuchar música en las habitaciones de limpieza esto me imagino que es cuando una camarista está haciendo una habitación un cuarto que quiere escuchar su música y es válido porque ay mire ese trabajo de las camaristas es muy pesado muy muy pesado y cómo puedes bajar esa intensidad pues escuchando música y a lo mejor lo haces hasta con más gusto de ahí la política del celular pues sabes que déjale tener su celular que tenga sus audífonos y que esté escuchando su música no no te quita nada no nos quita nada entonces deberían de analizarlo deberían de verlo yo sí estoy de acuerdo yo sí apoyo ese comentario en que dejen escuchar la música porque a veces hasta lo haces con mucho más gusto o en tu lugar de trabajo en donde estés quieres escuchar tu música háganlo lo que se puede porque el alma de llaves si escucha su música ahí en su computadora en su oficina porque el de mantenimiento si escucha su música en su oficina porque la la de RH o el de RH si escuchan su música en su oficina porque el gerente también puede escuchar su música en la oficina a ver porque yo diría que o todos coludos o todos ya saben que no entonces yo estoy de acuerdo en que si se puede escuchar la música ustedes que opinan déjenme aquí sus comentarios también para saber vamos a ver otro aquí hay otro que se me hace raro porque dice que el huésped no le pueda dar propina a los empleados se me hace raro porque yo bueno a mí no me ha tocado que esté limitado eso siempre a la parte de recepción le podían dejar propina sin ningún problema si sería una política absurda en que lo prohíban porque pues oye está bien si a un huésped le nace dejarte una propina pues está súper bien después de todo el sueldo de un recepcionista no es muy muy bueno entonces una lanita extra no caería nada mal y si a lo mejor el cliente te lo está agradeciendo porque hiciste un buen trabajo ¿por qué no recibirla? ¿por qué negar eso? ¿por qué poner esa política ridícula? ¿qué opinan? déjenme los comentarios para saber qué opinan también ustedes vamos a ver otra dice otra de los jefes que te obliguen a mirar a otro lado cuando los familiares del dueño rompen las reglas como horario de apertura horario de apertura de la alberca sacar las cosas del restaurante etcétera yo creo que ay es que si es un conflicto porque no debería de ser supuestamente tienes unas reglas y que el dueño la venga a romper pues está fatal porque entonces quiere decir que cualquiera lo puede hacer de ellos deberían hacer el ejemplo ¿sabes qué? si la alberca abre a tal hora pues esperarse como cualquier cliente normal y si no quieres pues cierra tu hotel para ustedes nada más y entonces si está disponible para ustedes el tiempo que ustedes quieran lo mismo para el restaurante sacar las cosas antes de tiempo tampoco no se vale ¿por qué? porque si fuera a lo mejor cualquier otra persona la corren nada más por abrir hasta el almacén por sacar unas cosas entonces no se vale es absurdo y si lo hacen híjole que que mala onda ¿no? y qué ejemplo está dando pero vaya déjame los comentarios si es que sucede en sus hoteles aquí hay otra dice pelo recogido sin fleco que prohíban que los huéspedes den propina a recepción por ser de confianza en donde te marquen hasta hasta cómo debes de ir peinado ya no se usa ya no se estila eso se hacía con la gente retrógrada con los jefes de los años 50 con los jefes de los años 80 ya esto ya no se usa ya estamos en un mundo nuevo ahorita lo que impera es la moda y a un huésped le gusta llegar a ver algo atractivo también en la recepción algo bonito algo fashion o quizás que no esté bonito pero pero algo que les llame la atención que los atiendan bien y sobre todo las chicas muchas veces con ciertos peinados se ven muy bonitas muy atractivas y generan mucha empatía mucha confianza y los hombres también con barba con bigote inclusive hasta con el pelo largo y se ven bien no tendría que ser prohibitivo porque eso como les digo ya es discriminación entonces pueden hacer algo ahí con derechos humanos ustedes que opinan déjenme sus comentarios por favor ya ni sé si me da risa o me enojo también pero si hay políticas absurdas en todos los hoteles dice la regla más tonta que hay visto es que los de RH de los hoteles publiquen sus vacantes por medio de LinkedIn y que sean vacantes operativas muchos no conocen la red ni saben de ella buen punto muchos obviamente no conocen esa red social porque está hecha para no sé no quisiera decir una palabra ofensiva pero generalmente son para como más para puestos ejecutivos es una realidad aquí por ejemplo si quieres encontrar un gerente general un administrativo un financiero un abogado no sé lo puedes publicar en LinkedIn pero para lo que es el área operativa de los hoteles no creo que tengan mucha suerte no sé háganmelo saber ustedes aquí en sus comentarios pero para mí publicar estas ofertas puede ser un Instagram puede ser un Facebook puede ser hasta inclusive Twitter también que muchos tampoco lo usan pero si LinkedIn como que no se me hace buena opción ustedes que opinan déjenme en sus comentarios dice otra para mí la regla más ridícula es tener varias entrevistas y sus exámenes inútiles por no decir otra palabra y que al final ni siquiera por educación te avisan si fuiste si fuiste aceptado o no miren a mí a mí me tocó una vez yo fui a hacer un examen para entrar a una cadena de hoteles tres horas para hacer el mendio examen porque eso es lo que te pedían tiempo para hacerlo híjole supuestamente en el examen dice no hay respuestas buenas y malas entonces ¿por qué le ponen pruebas? ¿por qué le ponen examen? ¿por qué le ponen ese mote? si no hay respuestas buenas o malas entonces ¿por qué le llaman examen? ¿o por qué le llaman pruebas? no debería de ser y si hay respuestas malas porque no te contratan te tardas tres o cuatro horas y ni siquiera son buenos para avisarte oye a lo mejor no pasaste no fuiste no eres la persona idónea para el hotel pero no te lo dicen es cierto en muchos lados ni te llaman ¿sabes qué? pues no pasaste o no algo vimos que no y no te avisan otros se toman la molestia ¿saben qué? lamentablemente pues no fuiste aceptada o X o por Y pero hay hoteles que definitivamente no te avisan y si no hay respuestas buenas ni malas entonces ¿para qué los hacen? buen punto ¿no creen? déjenme en sus comentarios a cuántos más les ha pasado todo esto vamos a ver otra esta está buena exigir experiencia laboral si uno no la tiene y está recién empezando tiene toda la razón y eso yo creo que no sucede nada más en la hotelería sino sucede en todas partes vas saliendo de la carrera de lo que estás estudiando y ya te piden tres años de experiencia ¿qué es eso? ¿está mal? ¿está fatal? por supuesto que está fatal imagínate de dónde vas a tener tú la experiencia si acabas de salir de la escuela si acabas de salir de la carrera entonces es algo que no debería de existir tampoco es una política absurda una regla ridícula no debería de existir ese tipo de cosas ¿qué opinan ustedes? podemos ahondar más en ese tema pero lo dejamos para otro que esté profundizamos un poquito más ¿qué les parece? vamos a ver si hay otra interesante ah aquí hay otra dice no poder sacarse fotos con los famosos quizás esta regla esté controversial porque bueno en los hoteles que a mí me tocó trabajar la tuvimos que prohibir porque los mismos famosos ponían las quejas ¿sabes qué? no me gusta que me estén atosigando ¿sabes qué? vengo a descansar al hotel no vengo a dar fotos no vengo a dar autógrafos no esto y el otro de cierta forma tenían la razón de ahí sí no se puede no se puede hacer nada sin embargo hay 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 este famosos que son bastante accesibles que son buenísima onda y que sin que tú le pidas una foto ellos te lo dicen quieres una foto y ahí vas a mí me tocó en un hotel donde teníamos esa regla yo era director de ventas este salía a recibir al loco Valdez y a al señor Ignacio López Tarso a los dos y este y ahí veo al loco Valdez no hombre excelente persona tal cual es su personaje que lo hace en la televisión tal cual es en la vida real no actúa el señor no no finge ni nada así es entonces como llegó pues vio que todo el mundo lo estaba viendo los meseros las camaristas el recepcionista todos yo estaba ahí con él platicando entonces llama a los meseros y le dice vénganse vamos a tomarnos una foto y le dice no podemos es que está prohibido dice a la chi ya sabe como habla dice con sus reglas vénganse y a tomarse una foto que yo lo estoy diciendo ya pues ya los llamaba yo y este y si pues que se tomaran la foto eso está bien o sea puede ser prohibitiva puede ser restrictiva también pero si el cliente te dice puedes tomarte una foto no le no le varía el problema pero si en atosigarlo ahí sí estaría el problema porque hay muchos que o muchas veces ni siquiera son famosos pero se siente y van y se quejan ¿no? entonces por eso se hicieron esas reglas pero mira si el huésped famosillo te dice quieres una foto pues lógicamente que no no vas a negarlo ¿verdad? o no le vas a decir que no entonces ahí sí sería pues checarlo en qué momento sí y en qué momento no quizás a la salida del cliente sabes que regalame una foto ¿no? a lo mejor ya va menos estresado pudiera ser ¿qué opinan? déjame sus comentarios pues bueno creo que esos fueron todos los comentarios que nos dejaron muy muy buenos muy atinados este hay muchas controversias por aquí bueno yo creo que como en todos lados en todas las empresas pero en esto de en esto de la hotelería no deberían de ser quizás reglas tan prohibitivas porque el chiste de un anfitrión porque eso es lo que somos unos anfitriones en el hotel debería de ser sangre liviana en donde deberías estar bien en un ambiente estable en un ambiente cómodo en un hotel en donde puedas trabajar bien para que puedas atender bien a tus clientes para que puedas retransmitir esa alegría a tus a tus este a tus huéspedes que vas a atender si te tratan mal si hay políticas absurdas si no estás a gusto lo vas a reflejar en tu trabajo y qué va a pasar vas a tratar mala gente lo vas a tratar de mala ganda eso es lo que deberían de ver los de recursos humanos o los gerentes generales en ver qué políticas son ridículas y que no aplican en donde están privatizando en donde te privan de varios derechos que tienes en donde atentan contra tu persona como esto de la barba el pelo largo todo eso no debería de ser restrictivo para nada porque hay gente que se ve muy bien obviamente no vas a traer una barba como vagabundo que no te bañaste o que la traes toda de por aquí por allá pero si una barba bien arreglada igualmente con el cabello largo para los hombres no vas a traer el cabello todo esponjado y así malechote sino a lo mejor lo vas a traer bien bien arregladito y se ve bastante bien o sea a mí me ha tocado ver a gente con barbas de candado les digo el bigote y todo eso se ven bien no está mal para que te atienda alguien así igual una chica si quiere traer el cabello pintado si quiere traer el maquillaje así bien para verse bien está perfecto no no tiene por qué restringirles ese tipo de cosas en los hoteles deberían de checarlo deberían asesorarse bien y pues empezar a pelear esas esas restricciones que no deberían de ser no deberían de ser y no deberían de estar para ustedes ¿qué opinan? sí o no hay muchos comentarios muy buenos les faltó tocar una este una una que es el el comedor de empleados no vi ninguna opinión sobre los comedores de empleados que que también híjole es un es un tema un un tema también que si lo profundizamos también vamos a sacar mucho mucha tela de ahí porque ay caray yo yo por ejemplo bueno hubo mucho tiempo en que pues yo ya no comía ahí porque solamente era para la gente de base para los administrativos obviamente no en algunos hoteles sí sí iba yo a comer a los comedores y estaba bien la comida pero hay otros que ay caray no ni ni de acordarme porque pues en primera también ya te sabías el menú que iban a servir por por día por semana y por medio ¿no? que les daba flojera cambiarlo o siempre lo daban porque era el más barato ¿no? entonces sí es un tema el comedor de empleados deberíamos de platicarlo también ¿qué opinan? déjenme sus comentarios y lo y lo revisamos con gusto entonces ¿cómo vieron esto de las políticas absurdas que tienen los hoteles? sí o no algunas definitivamente son absurdas hay otras que no pero hay unas que que sí son realmente ridículas deberían de cambiarles ya ese chip miren para que esto vaya mejorando se necesita también gente joven sangre nueva en puestos clave ya no podemos tener esos dinosaurios que a mí me tocaron que que teníamos anteriormente miren hay gente muy hay gente que quizás si eran dinosaurios pero con una mente abierta con con una mente enfocada al servicio y que te daban que daban respaldo siempre a su personal que iban conforme a las tendencias que no eran prohibitivos que no eran que no te restringían nada al contrario este tipo de gente vale la pena que sigan pero hay unos que definitivamente que están chapados a la antigua y que creen que la vida no ha cambiado y debería de ser igual cuando no es cierto no es cierto porque el verdadero trabajo de un anfitrión es tratar bien al cliente recibir bien al cliente darle una buena atención y que finalmente se cumplan los objetivos de un hotel que es pues que el huésped se vaya satisfecho ¿con qué? con todo el servicio pero principalmente con el que te está dando la cara con el que te está recibiendo para tener todo eso para tener todo eso bien encaminado necesitas tener una estructura muy buena unas políticas correctas y un un este un buen entrenamiento un buen coach ehm unos buenos este buenos mensajes motivacionales para tu gente y estarla capacitando continuamente la capacitación es necesaria la motivación es necesaria porque te ayuda también a salir de la rutina un poquito te ayuda que te vayas que te vayas formando también y que vayas aprendiendo cosas nuevas es muy bueno y los hoteles deberían de implementarlo más seguido en esto de las capacitaciones porque de verdad que si funcionan funcionan para todos si el de recursos humanos a lo mejor no es capaz de darte una una capacitación buena quizás sería bueno contratar alguien externo a que venga a darlos porque son son muy muy buenas a mi me tocó solamente un hotel que si nos da que si daba capacitaciones constantemente a todo en una temporada por ejemplo a nosotros en el comité todo lo que era la parte administrativa nos nos capacitaban todos los sábados por ejemplo de septiembre hasta diciembre entonces era ya de ley todos los sábados teníamos la capacitación para recibir ya el próximo año prepararnos para el próximo año eran temas de todo tipo de servicio temas financieros temas de productividad de todo tipo gerenciales era muy bueno ese tipo de capacitaciones eran aburridoras por supuesto porque era pues era todo el mediodía desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde eran pesadas si eran pesadas pero servían de mucho para tu trabajo también son muy buenos los este como llamarlos los este tipo retiros integración esos son muy buenos también fomentar el deporte también entre los departamentos también es muy bueno todo ese tipo de cosas ayudan ayudan a que el personal esté más contento en su trabajo y obviamente sea más productivo y haga mucho mejor su trabajo ¿qué opinan? ¿cierto o no? ¿cierto o no? hoteleros yo era yo era muy extrovertido en mi trabajo me gustaba mucho el el este echar un poquito de relajo bueno divertirme en el trabajo era yo grillero también era yo grillero cuando se necesitaba en contra de los jefes y siendo yo cuando era yo jefe también me tocó estar contra mi gerente general pero ya eso se los voy a platicar en otro lado digo en se los voy a platicar después porque por mi culpa corrieron a toda la plantilla de de este administrativa corrieron a todos menos a mí pero bueno no fue mi culpa hubo muchos factores entonces yo era director de ventas pero lamentablemente pues corrieron a todo lo que fue el comité y nada más me quedé yo y al final pues yo renuncié vean después si lo quieren saber pues yo se los cuento aquí este es una historia un poquito larga pero ya yo creo que valdría la pena contarla ¿no? ¿cómo ven? bueno espero que sigamos platicando algún día voy a entrevistar a alguien de recursos humanos que quiera que quiera hablar que quiera platicarnos y para poder resolver varias dudas que que ustedes lleguen a tener vamos a hacer ya les digo muchas dinámicas conforme esto vaya avanzando espero que se suscriban a mi canal compartan mi contenido díganle a los hoteleros que aquí hay un cuate hablando como loco que quizás les pueda servir en algo para 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 algunos consejos algunos tips para sus trabajos en esto de la hotelería entonces nos vemos en la próxima emisión en el próximo capítulo mi nombre es Adrián y estoy aquí con ustedes cada semana vamos a estar subiendo dos episodios quizás por semana entonces tened pendiente nos vemos hasta luego saludos hoteleros vamos a estar subiendo vamos a estar subiendo